Hola nenes y nenas del jardín, ¿cómo andan? ¿todo bien? Bueno, acá el profe Jorge para la propuesta de esta semana. La actividad que vamos a hacer está muy buena porque es la primera que vamos a hacer en el invierno. Llegó el invierno y vamos a cantar una canción. Ahora lo que les propongo es que ustedes vayan a buscar ahí por su casa, por su ropero, algo para abrigarse. Puede ser una campera, un pullover, una bufanda, lo que sea, un gorro. Todo lo que podamos usar para abrigarnos, ¿sí? Porque hace frío y la canción nos anima a usar esas cosas para abrigarnos porque hace frío. Así que yo voy a buscar ahora al ropero algunas cositas para abrigarme y aprendemos la canción. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, nos vemos un ratito. ¡Vamos! Con la nariz colorada y mi bufanda de colores Me paseo por la calle dando, dando tiritones Con la nariz colorada y mi bufanda de colores Me paseo por la calle dando, dando tiritones El sol está escondido El viento está silbando Froto y froto las manitos Porque se me están helando El sol está escondido El viento está silbando Froto y froto las manitos El invierno está llegando Pero muy bien, ¿vieron qué fácil que es la canción? Tienen que acordarse La nariz colorada, la bufanda de colores Y que el invierno está llegando Básicamente eso ¿Se la aprendieron? A ver cómo es Con la nariz colorada y mi bufanda de colores Me paseo por la calle dando, dando tiritones Con la nariz colorada y mi bufanda de colores Me paseo por la calle dando, dando tiritones El sol está escondido El viento está silbando Froto y froto las manitos Porque se me están helando El sol está escondido El viento está silbando Froto y froto las manitos El invierno está llegando Pero muy bien, súper bien Les gustó la canción Buenísimo, me re encanta que les haya gustado la canción Ahora la propuesta es hacer alguna cosita en casa Que me van a acompañar a hacerla ¿Ok? ¡Vamos! Hay unas partes de la canción Que ustedes van a tener que hacer arte Y van a dibujarlas Porque a mí se me había ocurrido hacerlo con plastilina Pero ustedes no pueden salir de la casa Ninguno podemos salir de nuestra casa A una librería a comprar Y en casa es muy difícil que tengamos Así que lo que vamos a hacer es Una hoja y vamos a pintar Primero dibujar, después pintar Las cosas que aparecen en la canción Por ejemplo, hay algo que aparece Que ustedes lo pueden dibujar muy fácilmente ¿Sí? Y hay otras cosas que bueno Yo no los puedo ayudar tanto ¿Sí? Así que ustedes lo que van a hacer Primero es cantar la canción Así como dijimos, bien abrigados Y segundo es Dibujar lo que aparece en la canción ¿Se animan a hacerlo? ¿Sí? ¿Está buena la propuesta? Bueno Mientras me lo van mandando Yo lo voy a ir juntando Y de paso quiero agradecerles A todos los que me mandan Les mando un beso enorme Los super quiero Y seguimos en casita cuidándonos Pronto nos vamos a ver Los quiero Chau 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 Gracias.